Y también en Nueva York, la policía de la ciudad vuelve a estar en el ojo del huracán tras la difusión de un video que muestra a varios agentes golpeando a un sospechoso. Pero las autoridades aseguran que los uniformados se defendían ya que el hombre les escupió y los atacó. Diego Arias se encuentra en la estación del Subway donde ocurrió todo. Cuéntanos, Diego. Jessica, según la policía, los uniformados estaban sacando al sujeto de esta estación por fumar cuando el hombre supuestamente los atacó en estas escaleras y los policías tuvieron que defenderse. Estas son las imágenes que siguen dando de qué hablar en Nueva York. Tres policías se movilizan a un hombre mientras un cuarto uniformado le da puños en la cara. Las imágenes del hecho ocurrido el pasado martes se viralizaron en redes sociales y también fueron publicados por la policía de Nueva York. Ante las fuertes críticas, la policía reaccionó mostrando imágenes de cómo, mientras los oficiales sacaban al hombre del subterráneo, el sujeto presuntamente escupió a los uniformados y los atacó. La policía asegura que los uniformados resultaron heridos en el altercado e identificaron al sospechoso como Alex Loveri, de 50 años. Un hombre que, según la policía, tiene historial criminal y en el 2017 le puso un puñal en la garganta a un desconocido sin motivo alguno. Esto de acuerdo a las autoridades. Esa versión de ellos está editado. Esa es una manera de también manipular al público y los videos que tiene la policía de su pecho, el body cam, eso va a enseñarnos a nosotros, al público, de verdad qué fue lo que pasó ahí. Algunos dicen aún hay muchas dudas sobre el incidente, pero para el presidente de la Asociación de Policía Latino de Nueva York, los oficiales tienen derecho a defenderse. En este video tú puedes ver que los oficiales estaban en peligro y la persona atacó a los oficiales en ese momento. Con eso tenemos que hacer una propia investigación. Mientras que para muchos neoyorquinos, este es un ejemplo más del creciente número de incidentes violentos que se vive en el metro de Nueva York. Bueno, el sujeto enfrenta cargos por agredir a un policía, resistirse a un arresto, conducta desordenada y violar la ley local de no fumar en las estaciones del subterráneo. Jessica. Gracias, Diego. Y la policía de Nueva York también dijo que el incidente está siendo investigado ya por el Departamento de Asuntos Internos. Gracias.